Con respecto a información del ámbito social, tenemos que hablar de la fiesta que conmemoraron los vecinos del barrio San Cayetano con motivo del santo patrono San Cayetano. Y este evento realmente fue acompañado por el buen tiempo y por la presencia de muchos devotos. Nos indicó Sergio Fariña que realmente están muy contentos y el resultado ha sido más que positivo. Bueno, la verdad que ante todo agradecido a Dios por brindarnos el lindo día ese domingo ya que teníamos pronosticado lluvia. La verdad que eso nos ayudó bastante y las actividades la verdad que salieron muy bien. Ya desde las 7 de la mañana ya teníamos gente de botas esperándonos para poder abrir el santuario, prenderle vela, hacerle pedidos. A las 4 de la tarde con la chocolate para los chicos, muchos chicos se acercaron, compartieron con nosotros turrones, chocolate, golosinas. Y después la procesión a las 6 de la tarde de salida de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, muchísima gente acompañó en la procesión. Estuvimos haciendo justamente ayer un balance, nosotros estimamos que hubo más de mil personas acompañando, ya que también con el guiso comunitario habíamos comprado 800 platitos para compartir el guiso comunitario. Y la verdad que nos faltó, nos faltó y ahí vimos la cantidad de gente que justamente participó en la procesión. ¿El bono colaboración pudieron vender todos? Se vendió el 100% de los bonos colaboraciones, gracias a eso pudimos solventar los gastos de lo que fue la fiesta. Todavía seguimos cerrando números y la verdad que sí, es el 100%. Gracias. Gracias.